Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GYYMAS, son, la producción de uva de mesa del Valle de Guaímas ocupa el segundo lugar a nivel estatal, así lo aseguró el jefe de distrito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El Iodoro Valenzuela Palafox dijo que el cultivo de uva está solo por debajo del trigo, lo cual representa una actividad benéfica por la generación de empleos. Audio, es un cultivo altamente generador de mano de obra y aquí en nuestro distrito genera aproximadamente 200.000 jornales en el año, es mucha la gente que trabaja desde que empieza la plantación todo el manejo que se le da hasta la cosecha, indicó. Los registros que se tienen del 2016 arrojan una cosecha de 15.840 hectáreas, equivalente a 232.000 toneladas, con un valor de 4.585 millones de pesos. Señaló que la variedad de la vid uva que se manejan en el Valle de Guaímas son Sunset, Perlet, Flame, Early Sweet, Superior, Sumer, Royal y Saphir. Para Expreso 24 séptimos Mitzael Miranda. EXPMM JMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662 126 2721 1 1 2